La organización cubana que reúne a los jóvenes y niños martianos del país celebró el 28 de enero su 35 aniversario de CREADA. Elianis Carrar, licea presidenta del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia de Granma, informó que se realizaron diferentes acciones para acercar a los jóvenes al más universal de todos los cubanos. Granma ha desarrollado diferentes actividades como en los seminarios de estudios martianos, se han desarrollado visitas a las casas de niños sin aparo familiar, se han desarrollado concursos, cuban mi mochila que es otro proyecto muy importante, por una sonrisa, también se ha desarrollado el desfile martiano. Convocó a los niños y jóvenes a formar parte de la gran familia martiana que tiene la misión de promover la vida y obra del apóstol. Hacemos llamado a todo joven, a toda persona que se una a nosotros y se sumen a las actividades que le brinda el Movimiento Juvenil Martiano para que sean partícipes de todos estos proyectos que se hacen. La jornada se extenderá hasta el 19 de mayo, aniversario de la caída en combate del Ero Nacional de Cuba en Dos Ríos, y se harán varias actividades en Granma, como recorridos a los sitios históricos, el Seminario Provincial de Estudios Martianos, donde participarán diferentes jóvenes de toda Granma. El Movimiento Juvenil Martiano agrupa niños, adolescentes y jóvenes estudiosos de la obra del Ero Nacional de Cuba y fue creada con el objetivo de organizar anualmente los Seminarios Estudios Martianos. Hoy promueve proyectos y otros espacios para propiciar el intercambio y profundizar en el conocimiento de la obra de José Martí. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.